Y había que organizar, organizar este país que siempre había recibido órdenes desde España, ya desde el punto de vista político, se daban órdenes desde España para tomar decisiones atrás. ¿Ya? Ahora ya éramos un país independiente, por lo tanto teníamos que darnos nuestra propia organización. Y había varias ideas, varias ideas que están ahí, varios movimientos políticos que están ahí planteándose, aprendiendo de la realidad de Europa con los pocos y nada de libros que la corona permitía llegar, por ejemplo, acá. Y en ese proceso Chile va a estar más o menos desde 1823, ya desde que termina el gobierno de Bernardo O'Higgins, hasta 1830. Son más o menos siete años que de hecho se habla en Chile del periodo de la organización. Hay otros autores, historiadores que hablan del periodo de anarquía, pero en general uno puede hablar de un periodo de la organización nacional. ¿Ya? Pero es más que nada tomar decisiones. ¿Qué va a pasar con Chile desde el punto de vista político? Entonces, el objetivo de la clase es, hoy día, conocer las diferentes visiones políticas que intentarán organizar políticamente, valga la redundancia, a nuestro país. ¿Ya? Es decir, los distintos movimientos que van a surgir en Chile y que van a enfrentarse en cómo organizar el país. ¿Ya? Ahora, nos vamos a ubicar primero en el tiempo. ¿Ya? ¿De qué época estamos hablando? La época de la independencia en Chile va más o menos entre 1810, con la formación de la primera junta de gobierno, ¿Ya? Hasta 1823, con el fin del gobierno de O'Higgins, que también se habla de la dictadura de O'Higgins, ¿Ya? Como director supremo, ¿Ya? Y eso ocurre en 1823 hasta 1830. O sea, donde aquí dice ensayos constitucionales, es la época en que nosotros vamos a hablar en este momento. ¿Sí? Por lo tanto, para que nos ubiquemos bien, formación de la república entre 1823 y 1830. ¿Ya? Entonces, aquí va a haber una búsqueda. Va a haber una búsqueda de cómo organizar el país después que ya somos un país independiente. Ya hubo el proceso de emancipación, independencia del imperio español. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuál era el contexto general? ¿Qué desafíos tenían las personas que, en esa época, podían juntarse, reunirse, tomar decisiones? Recuerden que estamos hablando de una época en que no todas las personas tenían participación política. En general, en Chile, los que participaban en la actividad política eran la gente de clase alta. ¿Ya? Los que tenían acceso a la información, los que tenían educación, los que sabían leer y escribir, los hombres, ¿Ya? Y los otros grupos quedaban siempre fuera. ¿Pero cuáles eran esos desafíos? Primero, dice, contexto general. Principales desafíos que debieron enfrentar las autoridades nacionales durante este periodo. Uno, dice, conciliar las distintas visiones políticas. Conciliar significa, habla de consenso, de ponerse de acuerdo. ¿Ya? O sea, llegar a acuerdos. Son distintas visiones políticas, pero llegar a acuerdos. Dice, la formación y consolidación de la República de Chile fue un proceso en el que concluyeron variados esfuerzos y visiones. Cada gobernante y grupo político intentaba darle su sello propio a la naciente república. Fue necesario llegar a un consenso, a un acuerdo, entonces, sobre el nuevo gobierno y la forma en que se organizaría el país. ¿Ya? Aquí, de lo que estaban todos de acuerdo, todos de acuerdo, eran que había que formar una república. Aquí nunca, y de hecho, en algún momento de la historia de Chile aparece por ahí una, una, un emperador que se autodenominó el rey de la Araucanía, que era un francés. ¿Ya? ¿Ya? Pero la idea de hacer aquí en Chile, en todo el país, una monarquía, no. Entonces, en lo que estaban todos de acuerdo, era en que se tenía que hacer una república. ¿Ya? Ahora, esta república tenía matices, o sea, tenía cosas distintas, porque cada grupo político, cada facción política, tenía, o quería darle un sello propio a esta república. Entonces, hubo que ponerse de acuerdo en varios puntos hasta que se llega a una organización, ¿ya? Una organización en que van a destacar algunos personajes, y que antes de que se consolide todo esto con la Constitución de 1833, se pasó por varios intentos, varios ensayos constitucionales. Entonces, aquí, el primer punto era que había que ponerse de acuerdo, había que conciliar las distintas visiones políticas para poder organizar el país desde el punto de vista político. Y en algo en que todos estaban de acuerdo, en que tenía que ser una república. ¿Ya? El otro punto, dice, lograr una situación económica estable. Dice, los costos humanos y económicos de las guerras por la independencia repercutieron en la economía nacional. ¿Ya? Además, las naciones recién emancipadas aún no estaban preparadas para entrar al mercado mundial. Para esto se potenció la importancia del puerto de Valparaíso para el comercio y la extracción de minerales y productos agrícolas. ¿Ya? Entonces, aquí, recuerden que las guerras siempre tienen un alto costo, aparte de las importantes pérdidas humanas, también está el costo económico, ¿ya? En que hay que invertir en todo lo que corresponde al desarrollo de la guerra, armamentos, mantenimiento de los soldados, etc. Y además, recuerden que Chile, durante la época de la consolidación de la independencia, para que ésta se mantuviera como tal, tuvo que obtener créditos, ¿para qué? Para financiar que el Perú pudiera asegurar su independencia. ¿Y cómo lo hizo? Financiando una escuadra, es decir, la escuadra que se habla de la escuadra nacional. Una flota, entonces, de barcos que hubo que financiar para que fueran al Perú a asegurar la independencia del Perú. ¿Por qué? Porque si se aseguraba la independencia del Perú, se aseguraba la independencia del resto de los países. Acuérdense que ahí estaba la sede del Virreinato del Perú, en donde estaba concentrada la mayor cantidad de fuerzas por parte de España. Entonces, Chile, ¿qué hizo? Se endeudó. O sea, aparte de todas las otras deudas que tenía, tenía un préstamo o un empréstito, que se hablaba en la época, que pagarle a Inglaterra. Entonces, la economía no estaba muy bien. ¿Ya? Entonces, y otra cosa es que faltaba la experiencia. ¿Ya? Faltaba la experiencia en el caso de los chilenos, esa experiencia de gobierno, esa experiencia de manejar la economía. ¿Ya? Entonces, ellos trataron de fomentar, ¿qué cosa? Fomentar la extracción de materias primas de las cuales vivía Chile, ya sean minerales y productos agrícolas. El trigo fue uno de los bienes importantes. Y para exportar esto a otros países se dio especial importancia a Valparaíso, ¿ya? Como un puerto que iba a permitir que Chile empezara a crear, podríamos decir, una economía propia. ¿Ya? Entonces, el segundo desafío, lograr una situación económica estable. Después dice conformar una identidad propia. ¿Ya? Aquí, dice, la sociedad del siglo XIX, que es el siglo en el que nosotros estamos hablando, tuvo que adecuarse a convivir con la idea de una república, ¿ya? O sea, cambiar todo lo que era el sistema monárquico, ¿ya? Desde España hacia las colonias, en este caso, fue un cambio importante para la gente que vivió en esa época. Entonces, tenían que adecuarse a vivir a esta idea de república, un país independiente. ¿Ya? Sin embargo, este cambio no fue inmediato, ya que se mantuvieron algunas de las características del mundo colonial. Por ejemplo, como el sistema de inquilinaje, el sistema del campo, el predominio de la hacienda, el predominio del campo, y la influencia de la iglesia en la vida cotidiana. Es decir, se mantuvieron algunas formas de organización y la influencia de algunas instituciones se mantuvo en la época republicana, ¿ya? Eran parte de las características de la vida colonial, pero se mantuvieron acá, ¿ya? El sistema de inquilinaje es un sistema que funcionó en las zonas rurales, con los inquilinos, ¿ya? Los inquilinos que llegaban muchas veces de la ciudad y que iban a trabajar a las zonas rurales y, a cambio de su trabajo, el patrón, el dueño de la hacienda del fondo, les daba una vivienda, ya les daba un pequeño campo para cultivar, a cambio de su trabajo. Si se iba de ahí, tenía que dejar todo, ¿ya? La vivienda no le pertenecía, la tierra tampoco. La hacienda, la hacienda era una especie de mini ciudad dentro de la zona rural. En la hacienda había de todo lo que podía necesitar una persona, abastecimiento, había, se podía cultivar la tierra, había una escuela, ¿ya? Había una capilla, una parroquia, etcétera, ¿sí? Y la influencia de la iglesia. La iglesia tenía una gran influencia, un gran peso en la vida cotidiana de las personas, sobre todo en la vida privada que tenía la gente. La iglesia influía mucho en eso. Y eso se mantuvo, ¿ya? Era una característica de la época colonial, pero en la época de la república eso se mantuvo. Por lo tanto, aquí la idea era buscar una identidad propia del ser chileno también, ¿ya? Y que tiene que ver mucho, por ejemplo, con lo que es el territorio. Entonces, aquí también otro desafío. Recuerden que aquí los países mantuvieron los límites que tenían en la época colonial, en un primer punto, en un primer paso, ¿ya? Entonces, aquí, para formar un país, dice, defender el territorio nacional, ¿ya? Es decir, que llegar a un acuerdo con el resto de los países, sobre todo en los países con los que se mantiene, o sea, hay límites en común. Bueno, ese de acuerdo, ¿hasta dónde iba a llegar un país? ¿Hasta dónde, digamos, llegaba la soberanía de un país y dónde comenzaba la otra? Entonces, aquí, el acuerdo, el principal acuerdo, fue mantener las mismas fronteras que había en la época de la colonia. Sin embargo, eso no fue así y se llegó, después vamos a ver con mayor detalle, Chile se enfrentó a varias guerras en que tuvo que defender, digamos, en cierta forma, la soberanía del territorio, ¿ya? Y consolidarse como un país importante en la región, ¿ya? Ahora, la consolidación final del territorio fue posterior, ¿ya? En la zona norte, con lo que fue la llamada Guerra del Salitre o la Guerra del Pacífico, en la zona sur, con la llamada ocupación de la Araucanía, para otros, pacificación de la Araucanía, y el establecimiento o el dominio y la ocupación de la zona de Magallanes, ¿ya? Entonces, ahí recién, en la segunda mitad del siglo XIX, recién Chile empieza como a establecerse como un país en que ya fija los territorios, las fronteras, ¿ya? Pero era uno de los desafíos también que había ahí, ¿hasta dónde llegaba Chile? ¿Qué territorio ocupaba Chile? ¿Ya? Entonces, hay varios desafíos. Defender el territorio, formar una identidad propia, lograr una situación económica estable, conciliar las distintas misiones, ¿ya? Ponerse de acuerdo. En el fondo es, se juntaron personas y había que ponerse de acuerdo. Cómo se organizaba el país. Desde el punto de vista político, había varias facciones, varios grupos políticos, ¿ya? Dice, durante las primeras décadas, después de la emancipación, en Chile fueron surgiendo facciones o grupos políticos que compartían la idea de establecer un orden república. O sea, todos están de acuerdo en que había que ser una república. Sin embargo, cada una tenía una opinión diferente de cómo llevar a cabo este proceso, ¿ya? Si bien estas agrupaciones no constituyeron partidos políticos formales, los que comenzaron a surgir recién anteriores del siglo XIX, sí buscaron organizar al país según sus respectivas visiones. Es decir, van surgiendo grupos, ¿ya? En que todos estaban de acuerdo en forma de una república. Pero en la forma en que se iba a hacer esta república, ahí discrepaban y tenían distintos puntos de vista, ¿ya? Entonces, ¿cuáles eran estas facciones? Habían dos grupos, los llamados conservadores y los biliberales, ¿ya? Dentro de los conservadores estaban los pelucones, ¿ya? Pelucones representaban a la aristocracia terrateniente, es decir, a los dueños de la tierra. ¿Qué otras características tenían? Eran partidarios de un Estado fuerte y centralizado, o sea, el Estado tenía que controlar todo y tener un poder central. Confiaban en las instituciones tradicionales, como el Estado, y especialmente la Iglesia, de la cual eran acérrimos partidarios. Ya, la palabra nos está dividiendo. Los conservadores, en general, querían mantener ciertas características que estaban del pasado, por eso se habla de conservadores. Y esto es porque se llaman pelucones, no porque tuvieran el pelo largo, no, sino que mantenían la costumbre de usar peluca, ¿ya? De usar una peluca que ya estaba dejando de ser usada, estaba como pasada de moda, pero ellos seguían usando esta peluca. Y por eso se les da ese nombre. Y eran quienes, los dueños de la tierra, los terratenientes, y que además eran partidarios de un Estado que fuera fuerte y centralizado, o sea, que controlara prácticamente todo. Y además de eso, que la Iglesia tuviera un rol importante acá. Las mujeres eran católicos. Otro grupo, aparte de los pelucones, eran los ojiguinistas, ¿ya? Y este era un grupo que buscaba el regreso de O'Higgins a la política chilena. Una vez que O'Higgins deja su cargo como director supremo, él se va, se tiene que ir, y se va al Perú. ¿Ya? Y ellos, los ojiguinistas, son partidarios de que él vuelva. Por eso también reciben ese nombre. Y también están en este grupo conservador los estanqueros, ¿ya? Dice, comerciantes vinculados por el estanque y partidarios de un gobierno fuerte que terminara con la inestabilidad política y económica, ¿ya? Aquí en esta época se va a caracterizar por un cambio constante de gobiernos, ¿ya? Que duran muy poquito, igual de otro, y así que nosotros después vamos a ver quiénes eran, ¿ya? Y estos grupos de estanqueros querían poner fin a ese constante cambio de gobierno. Ahora, eran comerciantes. El estanco era una especie de monopolio, ¿ya? En que ellos controlaban el comercio de algunos productos, ¿ya? Obtenían ese control, ese estanco. De productos como ¿cuáles? El té, por ejemplo, los naipes, ¿ya? Los licores, ¿sí? Por eso se habla de estanco. Estanco es una especie de monopolio, para entender la idea, en que un grupo o una persona controlaba el comercio de un determinado producto. ¿Ya? Por eso se habla de los estanqueros. Por otro lado, tenemos a los liberales, ¿ya? Y en este caso, en los liberales estaban los pipiolos, ¿ya? Que también eran de la elite, pero eran partidarios de las ideas más liberales, ¿ya? Y del laicicismo, es decir, dejar a la iglesia, aparte de las decisiones políticas, que la iglesia no interviniera en los asuntos del Estado, ¿ya? O sea, ellos ya tenían conocimiento de las ideas que nosotros vimos antes, que era el liberalismo, ¿ya? Por eso se habla de una elite ilustrada. Ellos tenían acceso a esa información y les estaban de acuerdo. Por lo tanto, eran partidarios de que en Chile fuera de esa forma, que se respetaran las ideas individuales, las libertades, perdón, individuales, y que la iglesia no tuviera esa influencia que tenía y que va a mantener, de hecho, por parte del Estado. Eran partidarios de la libertad de comercio y que los cargos públicos fueran por voto popular, ¿ya? Eliminar los mayorazgos, ¿sí? Los mayorazgos eran que las familias, las familias de la época, para mantener la fortuna dentro de la familia, la heredaban al hijo mayor. Y ese hijo mayor se tenía que encargar de que sus otros hermanos, los hermanos menores, porque las familias normalmente eran de hartos hijos, tuvieran, digamos, todo lo necesario para poder vivir, digamos, en la época considerada como ovamente, ¿ya? Entonces ellos querían eliminar el mayorazgo, ¿no? Que los hijos mayores no heredaran todo eso y que las fortunas incluso se fueran dividiendo entre los hijos, entre todos los hijos. Postula la idea de progreso a través de la razón y de la ciencia. Y eran partidarios de la modernidad en desmedro de la tradición. Por eso también se habla de liberales, ¿ya? Y el otro grupo liberal eran los federalistas, ¿ya? Acuérdense que nosotros hablamos de algunas formas de organización que tienen que ver con que se formaron repúblicas que no eran unitarias, sino que el poder estaba dividido y que los territorios también, cada uno era autónomo y tenía cierto poder. Entonces los federalistas en Chile planteaban, dice, la autonomía regional, el predominio de las provincias, al igual que en el modelo de Estados Unidos. O sea que cada, aquí no se habla de Estado, sino que se habla de provincias en Chile, y ellos planteaban que cada provincia tenía que ser autónoma, ¿ya? Y tener una cierta organización propia, ¿ya? Y que cada, digamos, provincia tuviera su organización política, tuviera sus leyes, etcétera. ¿Ya? Y que estas predominaran. Entonces, habían estas facciones, las facciones que agrupaban a los conservadores, que eran los pelufones, los ojiquinistas y los estanqueros. Y por otro lado estaban los liberales y que estaban los pipiolos y los federalistas. ¿Ya? Y aquí tengo otro esquema que habla de lo mismo. ¿Ya? Tenemos entonces los conservadores, pelufones, los ojiquinistas y tanqueros, y los liberales y los fisiolos, y acá están los llamados carreristas. Catalina. Profesor, ¿qué partido representarían los conservadores y los liberales? Los conservadores serían hacia lo que serían los de derecha, ¿sí? Centro-derecha diríamos ahora. ¿Y qué partido serían, por ejemplo, la UDI, Renovación Nacional, o el partido republicano, que no sé si tanto Chile, en verdad, no lo he visto, que serían conservadores. Y los liberales serían los demás hacia lado centro-izquierda. A pesar de que hay otros que son de derecha, pero que también se autodenominan liberales. Pero los liberales en general serían hacia la centro-izquierda en la actualidad. Y ahí podríamos hablar de partidos como Socialistas y otras facciones más nuevas, como en este momento, a donde pertenecen, por ejemplo, a los comunistas, o estos frentes que han surgido ahora últimos, que agrupan a varios partidos políticos, ¿ya? Y que son más bien de izquierda. En general se asocia a la centro, en la actualidad, la centro-derecha con lo conservador, y a la centro-izquierda con lo liberal. A veces no coincide tanto, ¿ya? Pero es así, pero es así más o menos. Ahora, estas facciones quisieron en Chile establecer algunas constituciones, ¿ya? En el caso nuestro, se hicieron algunos ensayos de constituciones. Recordemos que las constituciones son, es un documento, un documento escrito, que establece cómo se organiza políticamente un país, ¿ya? Nosotros tenemos actualmente una constitución que fue originada en los ochenta, y que fue, sufrió hartos cambios, sobre todo en el año dos mil cinco, ¿ya? Varias reformas. Y en la actualidad no es la misma, digamos, no es la misma constitución de los ochenta, sino que tuvo hartos cambios. Algunas cosas siguen siendo igual, pero tuvo hartos cambios. Ahora, Chile ha tenido varias constituciones, pero en esta época nosotros vamos a ver tres, tres ensayos, tres posibles constituciones. Primero está la de mil ochocientos, la llamada constitución de mil ochocientos veintitrés. ¿Qué característica tenía? Dice, intentó promover la implantación de una ciudadanía ejemplar, a través de una serie de normas que pretendían regir la vida cotidiana de las personas. Establecía el voto o sufragio censitario y la religión católica como obligatoria. Entonces, aquí a esta religión, de hecho se le dio el nombre de constitución moralista. ¿Por qué? Porque intentaba regular, fiscalizar, regir, vigilar, ordenar la vida cotidiana de las personas. Uno podría decir en la actualidad la vida privada de las personas. Entonces, por eso se le dio el nombre de la constitución moralista. Y, entre otras cosas, establecía el voto o sufragio censitario. ¿Qué es lo que es el voto o sufragio censitario? Es aquel en que se establecen requisitos para votar. Solamente los hombres, por ejemplo, votaban si con una edad determinada, si eran solteros, si eran casados, tenían que saber leer y escribir y tenían que acreditar que tenían riqueza o que tenían ingresos, ingresos económicos. Por eso es censitario, porque solamente permite la votación o el sufragio a algún grupo que cumple ciertos requisitos. Y planteaban la religión católica como obligatoria. Y basaba en lo mismo, en que la religión católica controlaba bastante la vida privada de las personas. Influía mucho en las decisiones de la vida privada de las personas y, de ese modo, también influía en las decisiones del Estado. Esa es otra. La constitución de 1823. Tenemos un segundo intento, ensayo, que fueron las leyes federales de 1826. Es decir, también se intentó implantar una constitución de tipo federal. Dice, influida por el modelo estadounidense, pretendía aplicar la autonomía política de las provincias, con sus propias asambleas legislativas y sus propios consejos de electores. O sea, aquí la idea era que las provincias, que ahora nosotros le llamamos regiones, las provincias tendrían una organización política autónoma propia. Y existirían los consejos de electores, tendrían atribuciones legislativas y administrativas y de organización local. O sea, las decisiones en el fondo se estarían tomando en cada una de las provincias. Dímelo más. Pero, de todas formas, no sucedió porque todos tenemos las mismas leyes. Sí, no sucedió. Por eso, acuérdense que dijimos ensayos. O sea, fueron intentos. Intentos que se dieron en Chile. ¿Pero no llegó a estar escrita? Como la que tenemos ahora que está escrita y no se puede alterar. Es que la que está escrita... Mira, un documento puede ser escrito, pero no fue ni promulgado, ni aprobado, ni publicado como sería ahora. Estas no fueron... Fueron intentos, fueron ensayos. ¿Ya? No llegamos a eso. En Chile no se dio esa organización. ¿Ya? Y, finalmente, tenemos... La Constitución de 1828. ¿Ya? Que, dice... Pretendió establecer una igualdad de poderes entre... El legislativo y el ejecutivo. Planteando que el ejecutivo no poseía facultades extraordinarias. ¿Ya? Dice... Fortaleció las libertades públicas y los derechos políticos de la aristocracia. O sea, cuando hablamos de la aristocracia, acuérdense de la elite o la clase alta. Además, consignaba la libertad de culto, o libertad religiosa, en privado. Y la ampliación del voto a todo aquel enrolado en las milicias, sin necesidad de que supiera leer y escribir. Aquí, esta Constitución, porque planteas más libertad, y todo eso se le llamó la Constitución, o el ensayo, liberalista. ¿Ya? Ahora, aquí hay algo que, en esa época, siempre se había planteado que el ejecutivo era como la máxima autoridad. De hecho, había habido un gobierno, como el de O'Higgins, que, en que, bueno, era director supremo. ¿Ya? Supremo, acuérdense, la palabra significa que está por sobre el resto. Y, de hecho, a su gobierno se le habla de la dictadura también de O'Higgins. Entonces, aquí, en Chile, siempre se había visto como el poder ejecutivo. O sea, el que en la actualidad lleva a cabo el presidente era el que tenía mayores facultades, mayores atribuciones. Y el ejecutivo, perdón, el legislativo, que sería ahora el Senado, sería un complemento a eso. ¿Ya? Una especie de división del poder, en que cada uno de los poderes, acuérdense, tiene que tener entre las funciones que tienen, es controlarse uno al otro. Fiscalizarse. ¿Ya? Y aquí se plantea una igualdad de poder entre lo que sería el parlamento, el legislativo, y el ejecutivo, que sería el presidente. ¿Ya? Y establecía que el ejecutivo no tendría facultades extraordinarias. Diferente a lo que se había visto en Chile antes. Lo otro, dice, fortaleció las libertades públicas y los derechos políticos, pero solo de la aristocracia. ¿Ya? Y aquí hay un avance, pero por lo menos un avance. Era solamente en privado, pero se podía tener libertad religiosa, libertad de culto, pero solo en privado. Y la ampliación del voto. ¿Ya? A todo aquel varón, en este caso, que estuviera enrolado en las milicias. ¿Ya? O sea, que combatiera por Chile, sin necesidad de que supiera leer y escribir. Acuérdense que era un requisito para tener derecho a voto el saber leer y escribir. Entonces, aquí tenemos tres ensayos. ¿Ya? Y vamos a pasar a un avance. La primera, como les dije, la de 1823, fue llamada la constitución moralista. ¿Ya? Y la siguiente era la constitución o las llamadas leyes federales. Y la otra era la constitución, en este caso, liberal. ¿Ya? Y se habla que resultaron inaplicables. Pero acuérdense que es una época en que se está intentando cómo organizar Chile. ¿Ya? Y no es fácil. Piensen en organizar un país. De hecho, mismo, el proceso que viene ahora, el proceso de redactar una constitución, tampoco va a ser algo fácil. ¿Ya? Porque aquí varias visiones distintas se van a tener que poner de acuerdo. ¿Se fijan? Entonces, para llevar esa misma experiencia que vivieron las personas de esta época, de la primera mitad del siglo XIX, a una experiencia que nosotros también vamos a vivir. Y aquí tenemos, como detalles, digamos, en un esquema, que están las constituciones y está el gobierno. ¿Quién era gobernante? ¿Quién era Ramón Freire? ¿Y quiénes fueron los autores de cada una de las constituciones? ¿Ya? Siempre hay una persona que hace como de líder y que encabeza esta redacción. ¿Ya? Moralista, federal y liberal. Hasta aquí serían estos ensayos. Después, en la próxima clase, nosotros vamos a ver que Chile llega a una época en que se van a enfrentar las dos tendencias que vimos antes. Entonces, los conservadores y los liberales. Incluso se van a enfrentar a unas batallas. Y va a acceder al poder uno de estos grupos. ¿Ya? Y ese grupo se va a encargar de redactar esta constitución. Que va a ser la constitución de 1833. Que es la que va a estar vigente en Chile hasta 1925. Es decir, por 92 años se va a recibir la constitución de 1833. También se le hicieron cambios. ¿Ya? Que nosotros nos vamos a ver más adelante. Pero estos serían los ensayos constitucionales. Chiquillos, vamos a dejar de compartir. Déjenme revisar. Si tienen dudas, las pueden plantear. Profe, dígame. La última constitución que nos mostró en el último ensayo. Que decía que tenía que tener la igualdad, el poder ejecutivo con el legislativo. Eso nos planteó una idea de que había más poder en una. O más importancia en una, por así decirlo. Claro. Era como, de cierta manera, era como para controlar al poder ejecutivo. Para controlar, los liberales nunca están a favor de que el poder del presidente, en este caso el ejecutivo, sea más fuerte. La idea es controlar ese poder. ¿Ya? Para que no tenga facultades extraordinarias. ¿Se fijan? De hecho, las constituciones siempre han planteado facultades extraordinarias. Por ejemplo, a los presidentes. El controlar, por ejemplo, las relaciones internacionales. El declarar, en algunos casos, el estado de excepción constitucional. En el caso de nosotros, estamos en este momento en un estado de excepción constitucional. ¿Ya? Y lo puede hacer el presidente. ¿Se fijan? Oye, ahí dice, se escribe sin tilde. En este caso, no sé, yo no escribí historia. Nunca le he puesto tilde, en todo caso, para que no crean que no sé escribir historia. ¿Ya? Chiquillos. Entonces, ¿qué es lo que vivimos hoy día? ¿Cómo empezó esta república a organizarse? Estaban todos de acuerdo en que querían una república. Pero habían distintos puntos de vista de cómo organizar esta república. Entonces, van surgiendo estos grupos, estas facciones políticas. Y se hacen estos ensayos constitucionales. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta al respecto. ¿Ya? ¿Estamos hablando de qué época? Estamos hablando, acuérdense, de entre 1823 y 1830 aproximadamente. Son siete años. ¿Ya? Acuérdense que el gobierno de O'Higgins fue un gobierno autoritario. ¿Ya? Y ahí él tenía amplias atribuciones. Amplias atribuciones. Por eso era un director subredo. Y muchas de las personas que estaban en esa época no querían un gobierno de ese tipo. Al final, nosotros vamos a ver después que se aprueba una constitución, la de 1833, de carácter autoritario también. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí van a surgir otros personajes, como Diego Pertales, por ejemplo. ¿Ya? Que era partidario de este tipo de gobierno porque se consideraba que las personas estaban inmaduras para un gobierno con mayores libertades. ¿Ya? Esa era la visión de la época. No sé si hay alguna duda, consulta, chiquillos. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. Disculpe, es que con respecto a la clase no tengo duda. Es sobre otra cosa. Dígame. Las notas de la prueba, ¿cuándo estarían? En este momento no están visibles para ustedes. Después van a estar visibles. ¿Ya? Ah, ok. ¿Sí? Porque las pruebas... El sistema tiene una forma en que uno deja listo para que se vayan corrigiendo. ¿Ya? ¿Me entiendes? Queda todo listo. Entonces están... Se hacen, ustedes la terminan y la prueba está revisada. Pero las notas no están visibles para ustedes en este momento. ¿Ya? Creo que van a estar visibles mañana. No sé si mañana, no sé las fechas, pero... En este momento no están visibles para ustedes. ¿Ya, chiquillos? Así que... Bueno, profesor. Ya. Eso por ahora. ¿Ya? Bien.